Así es amigos, recién entra diciembre y empezamos super fuertes ya que Rockstar Games acaba de confirmar la fecha oficial del lanzamiento del trailer de Grand Theft Auto 6 Así es, esto no es una mentira, esto no es una especulación, ni filtración, ni nada por el estilo Rockstar oficialmente acaba de publicar en sus cuentas verificadas Tú mismo lo puedes corroborar tanto en su X, antes llamado Twitter, Instagram o cualquier red social de Rockstar Games Y es que nada más y nada menos, tenemos la salida el 5 de Diciembre Así es, el día martes estén pendientes porque tenemos la salida del nuevo trailer de Grand Theft Auto 6 Después de 10 años amigos, al fin lo tenemos, al fin nos van a anunciar este nuevo juego Y pues la hora va a ser las 9 de la mañana, al parecer horario español Pero se los confirmo bien en la comunidad, así es que si todo uno pertenece a la comunidad Recuerda que puedes seguirnos mediante Instagram, también tenemos un canal de Telegram Todas las redes sociales aquí abajito en la descripción te las dejo Pero nada muchachos, quédense a la espera, ya saben, suscríbanse al canal si es que aún no están suscritos Para recibir todas las noticias del Grand Theft Auto 6 Y pues nada, 5 de Diciembre, quiero que llegues ya Coméntame aquí abajito si tú también estás ansioso porque sea martes Chau chau